para que lo agarre viejo vago ahí en alcance, ok vámonos en este momento con Tito Corla pongo primero la fotografía que él mismo subió en su red social donde anunció que había sido víctima del AMPA, lo escopo laminaron y lo dejaron tirado en la vía Durantambo, amarrado y hoy por hoy Tito incluso se está haciendo unos exámenes porque no sabe si habría tenido algún tipo de desgarro, dice chicos estoy bien, ayer me escopo laminaron un taxista que cogí afuera de un after que supuestamente era de confianza un gordo barbón blanco me dejó tirado en la vía Durantambo inconsciente y lastimado mañana haré un video contando bien lo sucedido no tengo celular si les escriben y se hacen pasar por mi no caigan, me enteré que piden dinero y los llamados packs en mi nombre ya cayeron algunos, maldito delincuente Dios se encargará de curarte lo que me hiciste, lo que usted está viendo en medio es la fotografía del señor que rescató a Tito allá en la vía Durantambo un motorizado que pasaba por la vía lo vio, lo recogió y lo llevó hasta un hospital y al hospital fue donde acudieron sus familiares para poder reconocerlo y poder llevarlo hasta su casa vamos a ver ahora el video que nos cuente Tito exactamente más detalles acerca de esta situación que vivió hola chicos que tal como están bueno yo recién aquí llegando del hospital ya un poquito más recuperado gracias a Dios mírenme la mano que la tengo súper hinchada inflamada bueno por ahí tengo unos unos rasmillones también por acá miren acá la mano pero bueno en todo caso yo quiero que por favor lo que me pasó a mí sirva de ejemplo no cojan cualquier taxi que así se vea confiable así está fuera de una discoteca así está fuera de un lugar donde te vas a divertir no cojan ese tipo de carros porque miren lo que me pasó a mí pero bueno en todo caso yo voy a tratar de contarles si me siento un poco mejor la verdad no me siento bien me duele bastante el cuerpo de lo que me dejaron tirado y le pregunté qué era lo que le había sucedido cómo se encontraba y me dice no me acuerdo de nada yo salí con el taxi un señor un gordito barbón que estaba ahí de la casa que él estaba en la fiesta saliendo de la fiesta él cogió el taxi y cuando iba por San Marino cerca de una tienda él le dijo que si podía parar un ratito a comprar un agua porque no había tomado agua en todo el día ¿quién? el taxista el taxista y Tito le había dicho que ok que no hay problema hasta ahí él se acuerda de ahí borró casete de ahí para allá nada 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 cuando él estaba en su casa claro no cuando él estaba en el hospital y llegaron sus familiares a reconocerlo que enhorabuena y gracias al señor que vemos en la pantalla que así como hay gente mala también hay gente de buen corazón porque nadie se atreve a coger a alguien en la calle y llevar a un hospital porque te pueden involucrar en algo y el señor se tomó el riesgo y lo ayudó recordemos que la escopolamina es una droga que te puede dar un infarto o puede ser que no te levantes se pueden morir claro entonces realmente es preocupante esta situación en la cual a diario siempre lo decimos tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos su mano está lastimada está totalmente hinchada así su cuerpo está todo moreteado entonces no sabes imagino que la mano hinchada es porque lo lanzaron claro claro lo lanzaron y él puso todo el peso en la mano más todos los golpes que tiene en el cuerpo de mi parte Tito me alegra mucho que las cosas materiales se recuperan pero que a pesar de esta cosa tan complicada estés bien Airon ¿le cree? mira no escúchame yo antes de hablar de este señor lo voy a pensar mil veces no porque le tenga miedo no porque ya existieron cosas en contra mías hablando estupideces hablando puras mentiras que si ya ha mentido sobre mí yo no le puedo creer sea verdad o sea mentira para mí yo no le puedo creer ya te pone en duda me pone en duda porque si salió hablando de mí por una tontería que hicimos en el estudio cuando tú empujabas el candidato para calientitos no sé qué hizo un envío hablando sartas estupideces mentiras yo lo que hice fue simplemente bloquearlo obvio me va a seguir estalqueando de su cuenta falsa que tiene como 10.000 porque el mismo se cría el mismo se comenta pero no, no, no si mintió sobre mí ¿por qué no va a mentir sobre él? si fue así qué pena y si no fue así qué pena yo hablé con él también bueno me mandó un audio es más yo le dije que a petición de Santiago a ver si venía hoy día pero me dijo que era imposible que físicamente no estaba apto como para levantarse y vendiera un programa sin embargo como lo escuché y todo yo sí lo noté porque estaba todavía con los efectos del trauma le pregunté inclusive si hubiera sufrido algún desgarro si necesitaba alguna crema desinflamatoria que se hubiera sufrido una violación sexual se lo pregunté de frente él me dijo que está precisamente en eso está investigando tratando se hizo exámenes se hizo exámenes sí pero en todo caso pues no la podemos desear a nadie que le pase este tipo de situación mucho menos pero en todo caso es verdad lo que dice por su parte en este momento acá Jairón porque si hubo gente en redes sociales que decía que a lo mejor era solamente una mentira para generar contenido pero ya yo lo escuché yo prefiero pensar que se está diciendo la verdad pero si ya Jairón dice eso dice que en boca el mentiró te desea verdad o no la moraleja de todo esto es que hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros vamos a algún lugar tratar de siempre estar acompañados no confiarte de los taxistas porque lamentablemente antes tú decías no los informales son los que te van a hacer daño pero ahora hemos escuchado tantas historias que incluso los que vienen de una cooperativa o sea te pueden hacer este tipo de cosas taxis amarillos o sea no hay seguridad en ningún lado y hay que tener mucho cuidado al momento de que nosotros salimos a una fiesta o vamos a un lado por lo menos salir en grupo si es que vas a farrear o saber que si vas a un lugar alguien va a estar cuidando de ti o viceversa o vas en grupo exacto porque ya ya te digo cada cual tiene su punto de vista cualquiera de nosotros puede tener una percepción real de lo que haya pasado pero independientemente de que ellos estamos viviendo en nuestra sociedad una situación muy complicada en la que todos somos vulnerables de que nos puedan pasar este tipo de situaciones entonces si hay que tomar un poco de conciencia y también tener un poco de empatía con aquellos que pasan por este tipo de situaciones que no se lo deseo a nadie porque hemos visto muchísimos casos que hay personas que le han echado escopo la mina y que quedaron ahí te mando un abrazo Vámonos con que no se lo deseo a nadie son los pasos